¡Vamos! 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 Importante también para el Braque en la medida que van segundos, que tienen que evitar que el Salvador se les vaya demasiado y que tienen que evitar de la misma manera o tienen que intentar que tanto Alcobendas como Samboyana no se les peguen demasiado por detrás. Caso del equipo madrileño que ayer ganó y caso que podría ser del equipo catalán en el supuesto que hoy obtuviera la victoria también. ¿Crees que esa necesidad de puntos por parte de los dos equipos se puede traducir en nervios en el campo o en los banquillos? Pues yo creo que probablemente ahora sí, probablemente en estos días previos sí, sí que hayan notado presión. Yo creo que una vez que empiece el partido son equipos suficientemente veteranos, hemos estado viendo las alineaciones, la alineación del Senor Independiente es la misma prácticamente que ha estado presentando en las últimas jornadas. La del Braque varía un poquito más porque rota más los jugadores, pero en todo caso yo creo que salvo algún caso, algún chico joven, normalmente los jugadores una vez que empiece el partido no creo que vayan a notar especialmente la presión. Bueno, nos va a despejar de todas las dudas Elena Danuza que está con el inquilino del banquillo visitante, Diego Merino. Exactamente, Miguel, estoy aquí con Diego Merino. Mis compañeros hablarán de que quizás estáis un poco nerviosos porque este partido es para los dos muy importante. ¿Cómo notas tú a tu plantilla? Bueno, relajada, relajada en el sentido de que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y bueno, es un partido clave porque seguimos en disputa del primer puesto, creemos que tenemos que conseguir estos cinco puntos para seguir estando ahí en disputa de terminar primeros en fase regular. Y bueno, venimos de semanas de parón, que no se trabaja igual, que igual sí que estamos un poquito relajados en estas semanas, pero bueno, ya esta semana ya ha sido con total normalidad el trabajo y bueno, preparados para conseguir estos cinco puntos y seguir estando ahí. Bueno, lleváis sin perder desde el 22 de enero, o sea que vais a ser un hueso duro de roer aquí. Bueno, este campo nunca ha sido fácil. Las condiciones, el viento, el césped, el tamaño del campo, el rival, bueno, no es un sitio fácil donde sacar los cinco puntos, no es un sitio fácil donde ganar y seguro que ellos vienen a trabajarlo porque están luchando para entrar en playoff. Pues Miguel, Jaime, estas son las sensaciones de Diego justo antes de que sus jugadores salten al campo. Bueno, las palabras de Diego, reveladoras primero, ¿están relajados? Un poco ambivalente, efectivamente. Por una parte, están tranquilos porque efectivamente es un equipo veterano. Recordemos que ha sido el equipo que ha dominado el rugby español en los últimos años, hasta la temporada pasada, hace dos temporadas, cuando El Salvador la toma al relevo, ha sido un equipo que ha dominado el rugby durante unos años y son jugadores veteranos y tienen como club, como institución. Ahora también, ¿qué está preocupado? Claro que está preocupado, es que el campo, lo que ha dicho él, pues no le vamos a añadir nada, el campo no es pequeño, no es un campo cómodo para jugar, el viento juega también a favor, el equipo, que el Independiente es un equipo correoso, es un equipo de una delantera dura, claro, pues sí, ambivalente un poco, sí, lo entiendo perfectamente, vamos. Bueno, de las palabras de uno de los inquilinos, nos vamos al otro banquillo. Nemesio Ochoa ya está con Elena, adelante Elena. Exactamente, Miguel, aquí el segundo entrenador del Senor Independiente, Nemesio Ochoa, y hablaban mis compañeros sobre el campo, que quizás también el tiempo os pueda ayudar, ¿crees que este factor va a ser hoy importante? Sí, la verdad es que San Romano es un campo estrecho, en la superficie sintética nosotros estamos acostumbrados y esa misma estrechez nos puede permitir hacerle más presión sobre la pelota al queso, ¿no? Siempre jugamos como un factor a nuestro favor. Bueno, y hablabas de presión, pero presión también la que tenéis vosotros después de la victoria de ayer de Ordizia, que os coloca con la necesidad de ganar si queréis seguir en puestos de playoff. Sí, la verdad es que Ordizia ha dado un paso adelante ayer para los playoff, nosotros hoy tenemos un rival en frente muy duro, pero vamos a salir a divertirnos al campo y a intentar ganar uno de los grandes de temporada, que todavía desde San Boy no lo hemos vuelto a hacer, ¿no? Bueno, pues tras las sensaciones de Nemesio, nos vamos con lo que le ha dicho Tristán Mocimán, el primer entrenador del Senor, a sus jugadores justo antes de saltar al campo. Vamos a pensar que es un partido de los que creo que esperamos todo el año para jugarlo, por el rival, por lo que nos jugamos, por el entorno que va a haber, entonces es un partido, sobre todas las cosas, para disfrutarlo. Bueno, más allá de los tácticos técnicos que hemos hablado de la semana, y obviamente que más allá de que vamos a salir a ganar y a buscar el partido del primer minuto, pensemos que un partido es para disfrutarlo, algo que hemos hablado todo el año, pero hoy con más razón hay que cumplirlo, por nosotros mismos, por todo lo que laburan día a día. En cuanto a consignas para el partido, a respetar a rajatabla, importantísimo, chicos, ir a buscarlo adelante, ir a buscarlo adelante, ir a cortar tracción a la primera, ¿vale? No hagamos lo que hacemos muchas veces, que después lo vemos en los vídeos, que vamos a buscar adelante, no cortamos tracción, y al final después la línea de contacto está dos metros por detrás. Vamos a buscarlo adelante bien, pero vamos a cortar tracción a la primera, en el primer placador abajo, a derrumbar abajo, en el segundo leyendo si vale la pena ir a cortar el pase, a hacer contacto más arriba, o directamente ya a defender afuera. A la empresa hay que cumplirlo todo el partido, todo el partido. Clave hoy, juego delantera. Si bien es nuestra fortaleza de siempre, de este equipo, el ADN nuestro, la fortaleza la tenemos ahí, hoy con más razón, nuestros delanteros se tienen que imponer en todo, en todo, en cada obtención, a la línea de mitad de cancha, a Scra, a online, hay que superarlos siempre, la que tiran ellos, ensuciarlas, que no jueguen limpio, vale, si nuestra delantera lo somete, que lo pueden hacer, tenemos muchas chances de llevarnos el partido. Pero para eso, chicos, hay que elaborar, hay que cagarse a palo, que no es nada nuevo, que no es nada que no han hecho durante todo el año, constantemente se están cagando a palo, y eso es lo que han demostrado siempre, después a veces jugamos mejor o peor, pero el cagarse a palo lo han demostrado, y eso hay que hacerlo del minuto 1 al 80, y vamos a tener muchas opciones de ganar, vale. Tristán Mocimán nos daba las claves, la batalla de la delantera y la intensidad, bueno, a priori, el guión que nos esperábamos. Sí, efectivamente, y también mencionaba otra cosa, me ha parecido importante, que es la defensa, la presión defensiva y el intentar evitar la transmisión del bra, que puede ser un factor, yo creo, clave en el partido de hoy. Las palabras de Tristán Mocimán, ya hemos tenido ya el repaso a todos los protagonistas antes del partido, cuando se preparan los protagonistas para saltar al campo, veíamos como el señor independiente se marchaba, ahí tienen a la escuela cántabra, preparando el pasillo para recibir a los jugadores, y el maestro de ceremonias, Marcos Fierro, un hombre del club. Que siempre da, además, mucha satisfacción, salir al campo y que te hagan en el pasillo los chicos. Bueno, repasamos si quieres los dos marcadores que se produjeron ayer, que ya habías dicho en la previa, el Complutense Cisneros perdió 22-32 contra el Sanitas Alcobendas, y Ampordizia ganó 32-6 a Vizcaya Guernica. Sí, esto en la clasificación lo que significa es que Alcobendas permanece como tercero, pero ya se acerca a dos puntos del Brac, en función de lo que haga el Brac hoy, y supone que Ordizia se coloca en sexta posición por delante de Independiente. Ordizia en este momento con 51 puntos, e Independiente con 47, con lo cual, por eso lo que comentábamos antes, la importancia de los jugadores de Cantabria por conseguir hoy puntuar de nuevo, si puede ser los cinco puntos mejor que cuatro, y volver a pasar a Ordizia y mantenerse en posiciones de playoff. Porque es que además sería una pena, porque Independiente ha estado los últimos años siempre, es uno de los equipos fijos en los playoff, y este año están en serio peligro de no repetir. Entonces, por eso es tan importante el partido. Es muy trascendental para los dos equipos, porque como bien veíamos, al Brac y a esos entrepinares también se le acercaban por detrás, el Sanitas Alcomendas con 71 puntos a tan solo dos. Sí, y la Samoyana, pues en función de lo que haga hoy, hoy está con 66 puntos, pero, hombre, tiene que jugar con el Salvador en casa, con lo cual las probabilidades de puntuar para Samoyana son, bueno, son complicadas, son las que son, te quiero decir que es jugar contra el líder en su casa. En esa final anticipada de la Copa del Rey. Sí, justo, efectivamente. Los dos rivales que van a jugar en Valladolid, precisamente en la final de la Copa del Rey, el día 30 de abril. Lo único que cambiará será el escenario, en vez de Pepe Rojo, lo veremos en Zorrilla. Esperamos repetir el éxito para todo el rugby español del llenazo de los 26.000. Sí, de los 27.000 espectadores del año pasado, un momento clave, yo creo, en la historia del rugby español, porque yo no pensé, vamos, en muchos años, desde luego se nos hacía difícil pensar a los aficionados al rugby que íbamos a llegar a ver un día un partido de clubs en España con 27.000 espectadores. La verdad es que la imagen era espectacular, vamos, yo desde luego es una imagen que te trasladaba a lo mejor a Francia, a Inglaterra, a otro país, pero yo en España un partido de clubs con ese ambiente y ese número de espectadores, la verdad es que no lo... Bueno, tenemos también en exclusiva las imágenes del sorteo entre los capitanes y el señor colegiado, David Castro. Seguida vamos con ella. Y bueno, uno de los protagonistas también va a ser el... Bueno, veíamos a Javier de Juan por parte del Senor Independiente y Álvaro Ferrandez, los dos capitanes, como hacían el sorteo y quedaban a expensas después del calentamiento de decidir cómo se situaban en el campo, algo que vamos a ver en breves instantes. Es que no es... Vamos, en ningún partido es irrelevante, pero desde luego aquí mucho menos, ¿no? Porque el viento aquí va a jugar un parpele importante y además siendo un campo pequeño, quiero decir, los puntos con el pie que siempre son importantes, lógicamente, aquí, pues imagínate, es que además la línea de 15 metros está... O sea, las líneas de 15 metros, de 15 a 15, la verdad es que están más próximas que en otros campos. Es un campo pequeño, es un campo estrecho y es un campo donde los pateadores van a tener un papel fundamental. Entonces el viento, que es por lo que empezaba el discurso, el viento va a jugar un papel importante. Decidir si quieres tener el viento a favor en la primera o en la segunda mitad o las posibilidades que tienen tus pateadores tanto en el juego abierto como en los tiros a palos, pues desde luego es un aspecto que tiene un porcentaje importante de importancia hoy. Y ahí el senor independiente quizá tiene un puntito más porque tiene a uno de los francotiradores de la liga, tiene a Mariano García, el internacional por España y uno de los máximos anotadores al pie de esta división de honor y sin embargo este año el Brak adolece un poquito de esa precisión al pie que otros años le ha caracterizado y además que aseguran muchísimos puntos cada vez, ¿no? Sí, sin duda. Ya están saliendo, mira, los dos equipos y los chicos hacen también el pasillo, el equipo rival. Repasamos rápido la alineación del senor independiente que va a presentar a Agustín Semsdorf, Jordan Alguerich y Bernardo Vázquez en la primera, en la segunda Lucas Santa Cruz y Juan Piguido, la tercera es para David González, Javi de Juan, el capitán y Andrés María Baec. La pareja de medios serán Lucas Latrónico e Ignacio Poet, los centros Mariano García y Dani Mañero, Los Alas, Tayel Palmieri e Iván Peña y el zaguero Nico Capurro. Bueno, como bien decías, el 15 continuista. Sí, la verdad es que sí, es en las últimas jornadas sin prácticamente ninguna alteración. Está todo dispuesto y el Brak de esos entrepinares formará con Pita Anae, Pablo Mijimóde y Judy Allen en la primera, la segunda para Álvaro Abril y Jacobus Horn, la tercera para Joe Basso, Matthew Axtens y Nathan Paila, los medios serán Pablo Gil y Álvaro Fernández, los centros Federico Castellón y Willy Mateu, Los Alas, Pedro Luis de la Lastra y Pablo Alcalde y el zaguero John Bell. Sí, también el Brak tiene más posibilidades de hacer más rotaciones y las últimas jornadas pues tampoco se cambia mucho pero sí que tiene más margen de maniobra. Me extraña, bueno, me extraña o me llama la atención sobre todo la ausencia del número 9 de Espeso que se ha quedado en el banquillo en esta ocasión con el 22 del que estaba siendo medio melee habitual pero ya la última jornada jugó Gil y no sé pues en fin de sus razones Diego Merino. Sí, son dos perfiles bastante diferentes. Pablo Gil es un medio melee más convencional, más de rugby y movimiento y sin embargo Iván Espeso pues juega más con la delantera depende de lo que quiera tiene esa profundidad de banquillo Diego Merino le permite jugar con una cosa o con otra. Claro, fíjate ya la patada de 22 ya los mete en su campo es que, claro. Mariano García respondía con otra patada devolvía el balón a campo del Brac Quesos entre Pinares y vamos a tener la primera touch del encuentro prácticamente en la medular va a ser para el Brac Quesos entre Pinares y la dispondrá Pablo Miejimolle el Internacional por España. Sí, pero este es lo que te decía de las patadas es que aquí ya lo de jugar en tu campo jugar en campo contrario pues no sé muy bien si tiene una demasiada importancia pero es que quiere decir que es simplemente dar la patada y te metes en la 22 contraria con mucha más facilidad. Percute Matthew Axtens gana metros le placa bien Santa Cruz le arrancó el balón lo recuperó el Senor Independiente el capitán Javi de Juan le llevan al suelo entre dos jugadores el latrónico juega por el cerro agotando el lado atención porque gana muchos metros el Senor Independiente le llevan al suelo agrupan sus compañeros a las puertas de la 22 rival otra fase más Jordan Alguerich percutiendo David Castro ordenando la línea de defensa ese balón se quedó bajo Sí, pero sabes lo que ha pasado en la primera fase que estaba atacando el Brak y estaban todos los jugadores del Brak en el lado izquierdo de su ataque y al perder el balón no había nadie en el lado derecho y es el lado por el que ha intentado atacar Independiente y por donde ha conseguido progresar porque es que efectivamente ha sido un esfuerzo doble para el Brak recolocarse ahí porque en el ataque no tenían a nadie en esa parte se habían venido todos a este lado Ahora Jordan Alguerich el encargado de lanzar juega con Lucas Santa Cruz la gana bien Juan Consuela al borde del placaje alto ahora Latrónico con Santa Cruz percute bien Dudy Allen sí, es un jugador a seguir entra con muchísima fuerza en todas sus acciones ofensivas y defensivas ahora Latrónico se hace un lío se insistía por el cerrado yo creo que aquí ya se le había un poco agotado Iván Peña arregla la papeleta en la que le había metido su compañero ahora Latrónico con calma juega con Baek al abierto intentando alejar el balón intentando alejar el balón pronto de la zona de presión ahora la batalla como bien decían los dos entrenadores es lo que nos espera esa lucha de las dos delanteras Latrónico de nuevo jugando con Poet le den bien la jugada recupera el balón Nathan Paila otro de los jugadores a seguir patea rápido la recuperación pilla descolocada a la línea del senor no ha llegado Javi de Juan evitó que saliese pero ahora sí la reacción de la defensa del Braque pues pone muchos aprietos se han complicado mucho la vida y la defensa del independiente tenemos esa touch para el senor dentro de su 22 Javi con problemas hablaba con David Castro el colegiado Jordan Alguerich de nuevo juega en reducida la canta Javi de Juan con Juan Piguido no se entienden lo arregla el capitán levanta el balón David González le llevan al suelo ahora no mucha la presión del Braque juega el atrónico con Poet la patada larga despeja el peligro y el senor independiente que echa al Braque prácticamente hasta el centro del campo y ahora desde luego el Braque tiene muy claro que tiene que jugar en campo del senor independiente primeros apuros para el independiente al final ha salido ha salido bien del a ver porque parece que no van a formar la touch con todos los jugadores ok gracias si están formando con Nathan Paila de 9 para precisamente hacer el mol lo hace perfecto porque flaca no hay mol hay pantalla por lo tanto vamos a ver si cree que es voluntaria será golpe de castigo y si es involuntaria mele tiene que haber contacto voluntario no vale agarrar retraso vale es pantalla voluntaria es pantalla voluntaria azul vamos a la mele verde ahí lo tienen lo explican perfectamente gracias ese micro que lleva el árbitro tenemos un tercer comentarista de lujo si la verdad es que ayuda muchísimo igual que ayuda muchísimo a los jugadores en el juego el que el árbitro les esté indicando y les esté explicando de la misma manera también ayuda mucho nos ayuda a nosotros a entender a veces sus decisiones y ayuda también pues lógicamente espero al público que esté escuchando a los espectadores pues bueno la primera mele porque es muy clarificador hay veces que pita algo tú entiendes que está pitando eso pero bueno siempre que te lo explique el árbitro o que te indique antes a los jugadores que les diga cuando tienen que salir o cuando tienen que entrar o cuando tienen que alejarse 5 metros o soltar el balón o soltar al jugador bueno eso es lo que va lo que va indicando ahí habíamos visto la cuestión es que cuando saca una touch tú puedes intentar formar el mall o puedes pero el otro equipo tiene que dejarte formar el mall si no hay contacto de dos jugadores en el mall tiene que haber dos jugadores o sea tiene que haber un jugador en el equipo contrario por lo menos si ellos no renuncian a hacer el mall ahora muchísimos problemas en la mele no había estabilidad la trónico amagaba con sacar rápido y es golpe franco recordemos que el golpe franco no es como el golpe de castigo si pateas fuera pierdes la posesión y por eso casi siempre se juega la mano y se patea arriba para que haya una disputa de más presión defensiva John Bell la conquista bien a dos manos el zaguero australiano del Braque esos entrepinares se mostró muy muy seguro ahora juega con sus delanteras bien Axtens yendo al suelo ahora problemas para la liberación para el Braque Fernández con el pie aprovechándose del aire la patada es larguísima María Baec jugando jugando con Capurro otra vez otra patada larga la cogen a Zampaila atención porque a este le gusta contraatacar la carrera de uno de los Trymans de la liga bien placado por Nico Capurro Pablo Gil amaga con el pase juega con Pablo Mieji Molle su compañero en la selección en el torneo europeo del año pasado tiene superioridad aquí sí es lo que te iba a decir tiene superioridad el Braque en este lado sin embargo ha barrido bien la defensa independiente hacia afuera solo placaje ahora jugando de nuevo con Judy Allen y ahí el golpe de castigo juegan con ventaja por ensuciar los racks que era una cosa que le pedía Tristán Motiman a su equipo ahí está no se aleja a ver vamos a ver si le tira palos o qué decisión toman creo que tiene el viento en contra en este momento pero es que claro aquí cualquier golpe incluso eso dentro de tu campo pero no te digo ya la línea de 10 en la línea de 10 y más para dentro de tu campo lo puedes tirar igualmente a palos porque con que la levante si tienes el viento a favor como el campo es tan pequeño además a ver qué decisión toma el capitán Álvaro Ferrandez va a jugar no van a patearla van a buscar ahí la touch ahí va y se mete y se ha ido a cruzarla en lugar de venirse a este lado se ha ido a cruzarla allí habla de las dimensiones habla de las dimensiones del campo una jugada inusual las indicaciones de David Castro para el alineamiento recordemos que tiene que haber un metro entre las dos formaciones juegan con la primera torreta con Jacobus Horn Pablo Gil amagaba con el pase juega con de la lastra al abierto ojo a la velocidad de John Bell juega Pedro de la lastra dentro fuera y logra el primer ensayo del partido bonito ensayo de la tres cuartos del Braque ya habían abierto algún balón yo antes en otra jugada te he dicho hay superioridad en el ataque del Braque por fuera y el independiente está cerrando bien la defensa en el interior pero luego y con la confianza de luego barrera hacia afuera pero claro en este caso el sapi y el torre es que la velocidad que imprime el Braque al juego es mucha así que hay que estar muy espabilado y además la incorporación de Pablo Alcalde que era quien iniciaba la jugada les daba un nombre más a esa línea de tres cuartos y esa superioridad ha sido la que ha propiciado el primer ensayo de Pedro Luis de la lastra y ahora la oportunidad para Álvaro Fernández para conseguir dos más en una patada muy muy complicada ya no solo por lo escorado sino también por el viento sí no hombre tiene que la patada iba bien dirigida se ha marchado a la izquierda escorado al final ahí tenemos la repetición se marcha por muy poquito un 0-5 se queda el marcador pues va a tener que espabilar el independiente en defensa porque 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 el brak tiene un juego la tres cuartos del brak vamos el juego clásico suyo el tradicional con la tres cuartos es un juego rápido es un juego muy creativo con esa línea entonces ahora muchísima la presión pero es que esto me refiero es que no puede ser que estés esperando ahí el balón a que te venga a las manos la presión es Federico Castiglioni intentando recuperar ese balón ahora juegan al abierto Dani Mayero jugando bien muy bien con Mariano García la patada le llega Álvaro Ferrandez la apertura del brak esos entre pinares juega con Nazan Paila la segunda acción del Polinesio la acaban llevando al suelo bien frenado por ahora en sus dos acometidas otra vez por fuera superioridad para el brak y fíjate que el campo es estrecho pero es que aún así se nota ahí va bueno intentan yo creo que eso también responde a que intentan hacer placajes a dos para tener placajes ganadores en cuanto a la defensa está muy cerrada entonces en cuanto juegan rápido al abierto no han no han si es lo que decía Tristan y ahora golpe de castigo estaba indicándole bien a Jordan Alguerich que no jugase con las manos y que además se alejase número dos manos en el balón y ahí teníamos la explicación clara del señor Castro colegiado mira ves va a volver a patear y colocan a dos jugadores allí a un centro y un ala y patea cruzado siempre en lugar de patear en este lado que normalmente suele ser lo normal que vayas a la banda que más próxima tienes el viento le viene un poco cruzado igual claro me imagino que debe ser por eso porque tiene que se le vaya demasiado fuera y entonces dice prefiero un recorrido un poco más largo en un campo tan pequeñito prefiero un recorrido más largo que este recorrido que a lo mejor se le iría por el fondo con lo cual sería Mele en el punto donde hubiera pateado cosa que 22 en su caso una nueva oportunidad para el Bracquesos entre Pinares la primera ha sido parcial con Jacobus Horn esta vez jugando con Axtens metió la mano Ignacio Poet ventaja de Aban y otra más y Pedro Luis de la Lastra va a conseguir el segundo ensayo del Bracquesos entre Pinares que por ahora por el abierto le está haciendo mucho mucho daño al Senor Independiente sí es que no entiendo muy bien no entiendo la defensa de Independiente o sea quiere decir que que es que vamos estamos viendo todos que ya no ha habido una primera jugada en la que lo hemos visto que había superioridad en el ataque del Brac que no han conseguido el ensayo y los dos ensayos han sido exactamente iguales generando superioridad por ahí y tienen en imagen al protagonista hasta ahora Pedro Luis de la Lastra el autor de todos los puntos hasta ahora del encuentro es el dorsal número 11 la verdad es que sin marca también también hay que correr sí, sí pero bueno hombre proteger el interior pero no descuidar el exterior te quiere decir vas barriendo y Álvaro Ferrandez la patada no levantan los banderines esta vez sí pasó muy apurado desde nuestro punto de vista la otra ha pasado casi por encima del palo izquierdo y está por encima del palo derecho la verdad es que las dos han estado a punto pero no ha conseguido ninguna con lo cual el marcador se queda en 0-10 desde el momento ahí tienen la repetición bueno esperemos la reacción del Independiente que cuando ha tenido el balón tampoco ha estado mal la verdad pero es que lo ha tenido muy poco la verdad ahora buenas noticias para el Independiente consigue por la mala recepción de ese saque de centro consigue una touch dentro de la 22 rival vamos a ver si ahora si hay entendimiento la sacan completa yo creo que intentará formar el MOL y entrar la verdad es que una de las jugadas favoritas de este equipo la conquista a dos manos David González forman el MOL se gira hacia la izquierda siguen agrupando jugadores le llevan al suelo gracias se forma el RAC salen con el pick and go Lucas Datrónico ordena a sus jugadores seguir acumulando fases juegan en ventaja muy bien la defensa ahora ahora golpe de castigo ahí va y mucha tensión quieto el 13 entre los dos jugadores David Castro impone cordura y paz paramos el tiempo vamos el tiempo vamos a escuchar vamos a jugar ya no sé lo que pasó pero vamos a jugar se acabó se acabó bueno ves el árbitro yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer tampoco darle mayor importancia es una enganchada entre los jugadores capitán vamos a jugar tampoco va más lejos va atrás 10 metros número uno por el lateral ok bueno clarísimo bueno es un poco tensión normal no hay que darle mayor importancia no creo que tenga que tener consecuencias hombre si se repitiera más o si hubiera habido más violencia pero bueno la consecuencia directa ahora mismo es ese golpe de castigo que sitúa a 5 metros de la zona de marca al Senor independiente y va a tener una nueva oportunidad por ahora la defensa del Brak muy atenta la verdad es que el MOL anterior yo pensé que que independiente lo iba a tener iba a poder avanzar algo pero que va que va se han defendido fenomenal el MOL y mira que es una jugada difícil de defender es dificilísimo aprender un MOL míralo otra vez igual bueno Juan Piguido conquistaba ese balón ahora si se gira hacia la izquierda y con el tornillo consiguen la primera marca para el equipo local bien pero fíjate como estamos viendo se refleja un poco la diferencia de estilos el equipo que juega abierto con la tres cuartos y que ha conseguido dos ensayos en dos jugadores tres cuartos y el equipo que prefiere jugar cerrado con el MOL y entrar a la base de empuje de delantera son dos estilos para la gente que entiende el Rúbico o para la que no entiende puede apreciarlo dos estilos tan tan diferentes que caracterizan un poco lo que es este deporte ahí tenemos el corro de los jugadores del Brak mientras Mariano García se concentra para intentar lograr la transformación la patada es buena la primera transformación del partido pone el 7 a 10 en el marcador y pone a su equipo a tan solo tres puntos también se nota quién es el pateador de casa y quién es el pateador de fuera quien se conoce el viento porque aunque desde sus casas no lo aprecian pero hace mucho mucho viento y además muy rachado lo que hace muy difícil igual se puede ver en los postes esos que hay ahí a los lados de la grada que tiene una lona los anuncios y se ve ahí la fuerza del viento ahora mismo es un campo muy abierto y entonces pues el autor del ensayo David González en tercera línea así lo indicaba David Castro ahora impresionante la percusión de Lucas Santa Cruz entra con muchísima fuerza ese jugador la segunda acometida del segunda línea del senor independiente ahora la patada la dejaban dentro John Bell que inicia el contraataque se marcha lanzados contra pies juega con Nathan Paila ahora sí le deja todo a favor se equivoca su octavo allá van y vamos a la melee y el error la imprecisión salva al senor independiente de un jugador del zaguero visitante le está ofreciendo la posibilidad de la melee o el lateral ahí vemos el primer contrapié rompe la defensa encuentra el hueco ataca un segundo contrapié se deja clavado a Lucas Santa Cruz ahí amaga de nuevo el pase y cuando toda la defensa batida se deja el balón y ahí el error aún así estaba Mariano García para intentar frenar al mercancías del Brac que es entre pinares mucho talento en los tres cuartos del Brac como ha sido tradicionalmente por otra parte mucho talento David Castro canta los tiempos de la melee otro nuevo golpe franco y por ahora siendo independiente haciendo los deberes y sacando golpes de esta melee ahí vemos muchos problemas para la melee del Brac fíjate es que es eso el Brac está jugando con mucho talento por la parte de atrás sin embargo la delantera está teniendo problemas y el dependiente es justo la situación contraria buena la patada ahora recordemos que con el golpe franco no pueden lanzarla directamente fuera si quieren mantener la posesión para eso juegan ese up and under y se la juegan toda la presión y ha pedido ahora el mark de John Vesselbell atrás ahí tiene que ponerse a 10 metros impresionante también la patada del zaguero vamos a la mitad del campo no solo se va a hacer contrapies también tiene pie no no y tiene unas manos segurísimas además un día de tanto viento también para la recepción de los balones por alto te complica un poco porque es que no es lo mismo calcular la recepción no es lo mismo calcular la recepción en un día normal donde más o menos tienes la previsión según el balón sale de la bota del pateador tienes la previsión de dónde va a ir que en un día que el viento te la puede llevar a la izquierda a la derecha te la puede dejar clavada Javi de Juana dos manos jugaba rápida con Mariano García el MOL formado gracias a la defensa que acudió rápida ese balón no sale así que el balón va a ser para el braque esos entrepinares Mele ahí tenemos el porqué el MOL se forma cuando hay vamos a aguantar dos atacantes y un defensor jugando de pie disputando ese balón ahora le pedían por favor si le pedían por favor la lucha entre el 3 del braque y el 1 del Senor por eso decía que se cambiaba de lado da permiso David Castro y ahora sí advertido ahora le ha pitado el golpe al independiente se queja Agustín es fascinante la lucha de las primeras líneas para buscar la posición y para los agarres es que la Mele es una obra de ingeniería absoluta 8 tíos que tiene que empujar en el mismo plano sobre la horizontal del suelo y también paralelos en el otro sentido y la lucha de las primeras líneas por situar las piernas por enganchar por colocar el cuello la verdad es que es fascinante es una la gestión de toda la presión de los hombres que tienen detrás es impresionante desde luego el mérito que tienen los seis primeras líneas tres por cada equipo y como tienen las primeras melees que hay que hacerse respetar y que ganarse ahora el error del Braque no se entendieron conquista ese balón el Senor independiente Bernardo Vázquez va a patearla el balón atrás Ignacio Poet la patada larguísima y pone el balón en medio campo se colocaba rápido la zaga del Braque reaccionaba bien la defensa del Senor cubriendo ese posible saque rápido y por ahora bueno los dos banquillos saltan a calentar los inquilinos los dos entrenadores parecen bastante bastante tranquilos sí exactamente los dos están tranquilos no han acusado nada de la presión parece que los jugadores se han tenido en ganchones pero ellos de momento saben que queda mucho tiempo y mucho por decir ahora el error del Braqueso lo arregla a la perfección Pablo Gil no solo imprime mucha velocidad a sus compañeros sino también es muy bien muy bien por Carrier ahí aguanta José Guillermo Basso mira mira que defensa mira que defensa hay ahora mira como el Inde se rehace el autor de los dos ensayos del Braqueso entre Pinares Pedro Luis de la Lastra Rack formado número cuatro manos y ahora a Santa Cruz las manos de Lucas Santa Cruz sí pero fíjate como ahora la jugada de la tres cuartos del Braque ya no tenían superioridad en el ataque como les ha costado porque han ido tres jugadores del Independiente a por el portador del balón y ya no están mucho mejor recolocados el AIBA es porque el balón ha pasado no lo han podido ver pero ha pasado a pocos metros de nosotros sí sí aquí estamos situados donde ha ido ese balón es más o menos donde estamos nosotros ahora los jugadores esperan ese balón recordamos que el marcador es de siete a diez o sea todavía está cerradísimo el partido ahí están dentro ya a ver el Melede y la Twitch de cinco la sacan larga la juega larga Pablo Miejimolle jugando con Vaso jugando rápida a la tres cuartos Nazan Paila evita dos placajes llega Lucas Santa Cruz para evitar para tapar esa vía de agua y fuerza ese aván vamos a la Melede habían dejado fuera delanteros para jugar una primera fase con ellos rompe el primer placaje rompe el segundo y bien Lucas Santa Cruz llegando claro y buscando la penetración con ese jugador con el número ocho si no hubieran conseguido o si hubiera habido un placaje y tal ya tienes una segunda fase en la que puedes decidir si sigues el sentido por la derecha o cambias a la izquierda a jugar con bueno pero la primera fase con jugarla con los delanteros en penetración bueno David Castro a ver la Melee a ver la Melee sigue mirando al uno y al tres y ahora vemos que los problemas es del otro lado si pero para eso está el Linier este que se cree tiene que explicar que es lo que está pasando aquí mira de hecho hay un jugador que le estaba mirando aquí al Linier para indicarle jugador del Brac lo indicaba bien David Castro diciendo son los dos ahí está bueno de hecho es que se hundía Pita que aguantaba tenía que echar la mano al suelo recordamos que las primeras líneas tienen la obligación de estirar el brazo como estamos viendo aquí que estos dos sí que lo están haciendo y que intuyo que los de allí no lo están haciendo tanto tiene la obligación de estirar completamente el brazo para agarrarse al de enfrente de manera que no puedas hundirle si te dejan el brazo en ángulo recto tiras para abajo pero si tienes que estirar el brazo todo lo largo que lo tienes no es tan fácil y tienes que agarrarle tan lejos como puedas no agarrarle cerquita y tirarle para abajo y el aplauso que escuchan es la grada de Senor Independiente de Saint Romain aplaudiendo ese golpe de castigo gracias a la superioridad en el empuje de su equipo la grada está muy activa Miguel cada placaje cada acción buena que tiene el Senor Independiente la aplauden en la grada les cantan el ensayo de su capitán de Javi y Juan les ha hecho venirse arriba eso está muy bien importantísimo el apoyo hombre el apoyo del público ya ves tú ahora Jordan Alguerich con el balón con el oval dispuesto a sacar esa touch justo en las puertas de la 22 a ver ahora el gol y luego el tornillo a la izquierda es lo que han intentado antes lo han hecho dos veces las dos le ha salido ahora la defensa perfecta inmaculada del Brac esos entrepinares Alguerich jugando Arras ordena Lucas Latrónico a acumular pica en go David Castro por ahora no lo decreta así les dice que se retrasen pero no pita el golpe y yo creo que la defensa del Brac está siempre por delante del último pie del agrupamiento que es donde debería estar se juega la patada por encima del agrupamiento Pablo Gil está atento pero es él quien envía el balón fuera será Mele a 5 entonces vamos a un saque de 22 porque el que introdujo el balón dentro había sido el medio Mele Lucas Latrónico aquí tienen la repetición la patada por encima y estuvo muy muy atento Pablo Gil que se equivocó en ese último punto pero bueno hubiese sido casi lo mismo el haberla anulado ahora ese saque de 22 la coge Mariano García se juega el Apanander altísimo la cargan pero se fue directamente fuera por lo tanto no gana metros y regala el balón al Brac si el pateador está delante de la línea de 22 el balón tiene que botar antes de salir y en ese caso se saca por donde ha salido si el balón no bota en el campo antes de salir entonces se saca en el punto donde el pateador pateó es lo que ha sucedido en este caso siempre que esté delante de la 22 insisto si está detrás de la 22 la regla es distinta y ojo porque saltan las alarmas otra nueva touch para el Brac que esos entrepinares desde esta jugada han salido los dos ensayos de los visitantes juegan rápido Fernández con Nathan Paila tres jugadores para apalarle sigue avanzando metros gana prácticamente 10 metros Pablo Gil jugando por detrás con Álvaro Fernández y ahí hay es bien bloqueada la patada por delante escuchamos a David Castro número 4 offside que tiene toda la razón claro intentó patear un jugador que estaba delante suyo ahí lo vemos tenemos la repetición está por delante claro él no puede clarísimo ahora Ignacio Poet juega intenta jugar rápido la quería cruzar y se equivoca se le fue 22 ml ahí tenemos las opciones 22 ml obviamente le interesa la ml por ganar muchos muchos metros y fíjate como este pateador también ha cruzado el campo es que claro jugar sobre tu misma touch con este viento y con lo pequeño que es el campo en este nivel de división de honor es que se te va el balón claro se te va fuera cada vez entonces este se le ha ido fuera incluso cruzándolo al otro a la otra touch claro es lo que tiene jugar un campo tan pequeñito este fallo a Nemesio ya no le ha hecho tanta gracia y ha puesto cara un poco de fastidio claro es que es de una jugada que puede sacar petróleo que es una touch en su línea de ensayo prácticamente pues a jugarte una melee en tu campo o casi en tu campo pues es una se le ha ido pero es que es incontrolable claro con un campo tan pequeño y tanto viento es incontrolable sobre todo porque por ahora no lo hemos visto pero uno de los peligros del Braque son las salidas de su número 8 de Nazan Paila uno de los mejores ball carrier por ahora el center independiente lo de la melee yo creo que va a acabar la primera partida todavía no hemos conseguido que gane una melee como Dios manda ahí está hablando José Baso está explicando pero en un azul se suelta vale uno queda claro sí tampoco de la misma forma que explicábamos antes las normas en el agarre pues el jugador tiene que estar agarrado al de enfrente de hecho se tiene que agarrar en el segundo en la segunda voz que da el árbitro en la primera se agachan la segunda se agarra en la tercera entran y uno de los indicios que da buena cuenta de las medidas del campo cosa que lleva recordando todo el partido es que piden palos desde el centro del campo claro y noticia es que en vez de lanzar a palos Mariano García será Ignacio Poet oportunidad para empatar el partido ahora mismo cuando llevamos 30 minutos 7-10 y la oportunidad para empatar a 10 la concentración de la apertura local la patada no entra se fue a la izquierda de los palos no la ha levantado mucho yo creo que para que no el viento la ha intentado lanzar medio rasa pero no le ha salido así que tendremos un saque de 22 Federico Castigliani Feta el encargado de reiniciar el juego ahí lo tienen lleva el balón a campo contrario Mariano García otro a Panandermas aprovechándose una y otra vez del viento y esta vez si le ha votado dentro han ganado metros ahí el independiente por ahora el partido siguiendo el guión un previsto un marcador ajustado muchos nervios la batalla adelante y el Bragg que es entre finales por ahora sacando petróleo del juego al abierto hay que ver si alguno de los dos va a ser capaz de conseguir el bonus ofensivo que sería desde luego para el independiente es importante pero para el Bragg también Mieji Molle con Horn Pita ahora en ese prácticamente saliendo a ras del mall Pablo Mieji Molle entre dos le llevan al suelo se levanta avanza metros Pablo Gil intentando relanzar a su lantero no tiene a nadie tendrá que patear Álvaro Ferrandez Flecky el balón lo conquistó perfecto en las alturas Álvaro Abril se dejó el balón detrás Matthew Axtens le placó Bernardo Vázquez pero el balón ya estaba invalidado por el Habán tendremos Mele y vamos a ver otra nueva lucha muy bueno el placaje ahí abajo solo si tengo dudas del número 3 estamos en división menor estamos en división muy bien se vuelve a cambiar de lado si está claro que donde no esté va a haber problemas si bueno eso supone que es la función de los líderes es controlar eso ahí es donde se tienen que agarrar con los brazos tan largos como puedan y ahí entran a empujar son medidas de seguridad que ha ido desarrollando la IRB para evitar las lesiones de los delanteros de las primeras líneas y sobre todo lesiones que pueden ser graves de cuello buena la patada la patada cruzada buenísima toda la presión del mundo para Pablo Alcalde salió bien juega con John Vesselbel relanza a su equipo Pedro de Alastra ojo porque tiene superioridad muy muy grande juega cruzado con Feta Castigliani ojo porque puede llegar el 2 para 1 y se equivoca Willy Mateo y desperdició una oportunidad de oro para sumar el tercer ensayo para su equipo si la verdad es que cuando el Bragg mete la quinta velocidad es difícil de parar y ahí la cruz que ha estado muy bien hecha porque fíjate que ya por el aquí se estaba se estaba agotando el campo aquí la tienen y luego el pase ese que bueno ya ha sido una pena pero estaba barriendo muy bien el defensor de todas formas bien leída el defensor Andrés María Báec por barrera entendemos medir la carrera para no quedarte si tienes dos atacantes contra ti poder medir tu carrera saliendo hacia afuera buscas al portador y cuando el portador da el pase buscas al nuevo portador al Jordan Algeritz jugando con su capitán se equivoca el balón lo recupera José Basso y tiene un balón el Bragg esos entrepinares cuando está a punto del ensayo a tan solo un metro Pablo Gil jugando a Ras con Nazan Paila entre dos le llevan al suelo otro rack más del Bragg esos entrepinares defiende a Ras ha intentado robar ahí el balón pero complicado robar acumula fases otra más están defendiendo bien para evitar la penetración pero pero es complicado robar la posición la ventaja y el ensayo del Bragg esos entrepinares de su número uno de Epita Anae muy bien ahora bueno el Bragg después de de jugar de haber conseguido dos ensayos con la tres cuartos pues ahora ha sido la delantera en la que le ha tocado trabajar y con ese pick and go ya muy estás tan cerca de la línea de ensayo la verdad es que ya es complicada la defensa y es es dificilísimo puedes defender una, dos, tres, cuatro hasta dieciséis pero la decimos séptima te terminan entrando si no cometes golpe que de hecho ya estaban en ventaja porque claro ahí es que tienes que defender con uñas y dientes entonces es muy fácil cometer el golpe o cometer alguna infracción así que el marcador se sitúa en siete, diez siete, quince cuando llevamos siete, quince con estos cinco puntos siete, quince donde damos treinta y cinco minutos a ver si transforma ahora está más centrado que las dos anteriores y esta vez la patada es buena siete, diecisiete Flecky que consigue su primera transformación siete, diecisiete se pone a diez puntos el equipo visitante cuando escuchamos a la hinchada visitante animando a su equipo ahora la patada larguísima de Ignacio Poet mandaba el saque prácticamente a veintidós escuchábamos a David Castro indicar que se encuentran fuera de la línea de veintidós la introducen ellos en el caso de que saliese la patada no ganarían metros ahora bien Nico Capurro jugándose de vuelta a la patada se va a quedar larga dudó no, no ha votado dentro lo hizo bien no la comió no votó dentro y no gana metros el zaguero Nicolás Capurro hizo hizo bien porque me intuyó que no que no iba a votar dentro y ahora está intentando la jugada de listo Pablo Gil no les permitió ese saque rápido y será por lo tanto la touch para el Brac ya en campo del independiente cerca de la línea de diez metros ahora la touch larga la conquista a basto yo tengo la sensación de que están siendo parciales los saques de la touch pero hoy es un día muy difícil con este viento y entonces igual por eso hay más permisividad suéltalo bueno ahora bien la defensa del senor independiente ahí estaba el interior estaba desprotegido ahora José Baso se equivocó se dejó el balón detrás Nicolás Capurro posibilidad de contraataque sí, sí la verdad es que tenía un montón de gente aquí ha preferido patear pero bueno no está mal tampoco porque ha despejado el peligro pero tenía bastante gente aquí agrupada detrás suyo o sea detrás quiere decir que cuando ha dado dos pasos había puesto en juego allí a cinco o seis jugadores para haber intentado jugar a la mano haberle dado ahí un poquito de alegría al juego mirad ahora no se ve aquí pero aquí a la izquierda justo aparecían ahí dos compañeros efectivamente prefirió jugar al pie la consigna clara de Tristan Mocimande vamos a alejarles ahora Mieji Molle de nuevo jugando con vaso a dos manos no agrupan a Zampaila ganando muchísimos muchísimos detrás percute durísimo la acaban llevando al suelo entran dentro de el terreno del hurac y golpe de castigo por retenido por retenido por no soltar el balón recordamos que en el momento del placaje el jugador que es placado tiene que soltar el balón y dejarlo en el suelo para que lo puedan jugar otros jugadores y el jugador placador tiene que soltar al placado también y retirarse de ahí por ponerse en juego en este caso el jugador placado Paila no ha soltado el balón y eso es lo que ha pitado el colegiado muy acertadamente también es verdad que de que un jugador cometa golpe también tienen responsabilidad los compañeros si llegan al apoyo y llegan a limpiar el rack o no porque si llegan los compañeros pronto a limpiar el rack el jugador normalmente suelta el balón no lo suelta a veces cuando ve que se lo van a quitar porque no llegan los compañeros entonces esto es un juego colectivo es una sincronización de unos con otros y de lo que hace cada uno tiene mucha responsabilidad los compañeros buenísima ahora la jugada con la segunda cortina ofensiva Ignacio Poete encontraba la puerta se la cerraban Mariano García se juega la patada intenta cargarla Dani Mañero y su compañero se cruza Álvaro Fernández Flecky juega la patada larguísima va a llegar Mariano García Independiente siempre deja dar un bote al balón y es que a este nivel no puede ser o sea tienes que ir a por el balón hay que atacarlo como quien dice claro y siempre 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 las patadas del Brack siempre hay un bote sobre el terreno golpe de castigo ahora contra el Brack por placaje alto ahí tienen lo indica perfectamente David Castro le está preguntando por el tiempo le pregunta por el tiempo porque si no puede si no les va a dejar sacar la touch pues entonces prefieren jugarla a la mano o hacer otra cosa y en este caso el árbitro le ha dicho que sí que podía que tenía tiempo para jugar entonces ha pateado fuera ahora será touch a favor del Independiente y probablemente pues la última la penúltima jugada para esta primera mitad vamos ahí 40 minutos y medio algo que haya parado el árbitro porque siempre ha parado la ventaja de Haban para el Senor Independiente y ahora sí que no lo hacía y se acabó se llegará al descanso con 7'17 bueno pues muy bien muy interesante la verdad muy entretenida hemos visto hombre el juego más vivo quizá lo ha puesto el Bragg pero el Independiente yo creo que está haciendo un juego muy interesante y muy inteligente por su parte muy adaptado a sus necesidades y a sus características que es uno de los fundamentos del rugby es saber cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son los débiles e intentar explotar los fuertes y yo creo creo que en eso que en eso está a priori tenemos con este marcador 7'17 una segunda parte muy abierta yo creo que vamos a tener un final muy apasionante la verdad es que confío en ello y me da la sensación de que ninguno de los dos equipos va a ceder antes de que pite el árbitro o sea que yo creo que va a estar bien va a ser una segunda parte muy recomendable así que aquí les esperamos sí al igual que los jugadores nos vamos a marchar un merecido descanso no se pierdan la segunda parte de este partidazo no se pierdan no se pierdan si te escucho perfecto si a la alcaldesa se llama Gemma igual vale si no es con eso 71 o si habla Dos 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 Gracias. 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 Genial. Vale. ¿Con quién estás? Con Gema Igual, alcaldesa de Santander. Bueno, te lo lanzo como siempre, que estás con los protagonistas y tú ya te lo guisas, ¿vale? Ok. Ok. Walter, ¿tienes un abrigo o algo? ¿Tienes un abrigo o algo? ¿Si me lo puedes prestar? El mío está ahí, pero no sé si te cabe. El cortaviento. El cortaviento. Es porque aquí con el viento me estoy quedando al lado. Me vale cualquier cosa. ¿Cuando puedas tirarme uno? Sí, después uno o dos. Pero no, no te preocupes. Después. Por si acaso me dan el inicio. De juego. Para cargarlas luego. Dilo, dilo. Se nos va a notar, ¿eh? Como se ponga la ráfaga esta a darnos... Sí, claro que sí. Si no, no, yo me tengo a no. No, yo también estoy goin' el parco. Si no, yo ya me lo llevo de casa. No, yo también lo llevo de casa. Si no, yo yo voy a la cama. Es que no le llevo de casa. No, yo ya me lo llevo de casa. No, yo ya me lo llevo de casa. Sí, claro que sí. Te encarrele a casa. Ya te invito. Regresamos ya a San Román, a Santander y nuestra compañera Elena Lanuza está con más protagonistas. Pues sí, protagonista absoluta, con Gema Igual, la alcaldesa de Santander. Buenas, Gema. Hola, muy buenos días y bienvenidos a nuestra ciudad. Bueno, aquí históricamente habéis tenido muy buenos equipos como el Racing, pero ahora en categorías lo que son primera categoría nacional tenéis al rugby. Bueno, pues sí, estamos encantados. Es un equipo que desde el año 71 tiene muchísima tradición en nuestra ciudad, que los últimos años los números nos avalan porque se ha aumentado hasta en el 100% en muchos casos el deporte base y también el profesional. Estamos encantados con contar con el senor independiente y además que esté en tan buenas posiciones porque ese sexto o séxtimo puesto nos da muchísima ilusión. Partidos como el de hoy, que nos medimos con uno de los mejores también y que además estamos jugando un buen partido y que todavía falta porque estamos en la mitad y todavía hay muchos tantos por delante. Pues estamos encantados. Sí, el equipo de gobierno y esta alcaldesa pues claro que les apoya, sobre todo pues por los éxitos, claro que sí, pero por todos los valores que tiene el deporte. Y además el deporte como el rugby, que es un deporte de caballeros en donde desde el primero hasta el último entrenadores y directivos son unos caballeros y lo podemos ver en el campo jornada tras jornada. O sea que desde el ayuntamiento vais a seguir apoyando e impulsando este deporte aquí en Santander. Bueno pues por supuesto lo venimos haciendo, tenemos escuela deportiva de rugby, estamos ahora mismo haciendo una inversión en este campo en donde bueno la siguiente vez que vengáis tendremos unas mayores gradas, tendremos mejores infraestructuras y por supuesto porque se lo merecen y porque trabajan muchísimo y el deporte es importantísimo para el ayuntamiento y el rugby y el senor independiente también. Bueno y desde el ayuntamiento, desde allí notáis como cada vez el rugby está creciendo, los niños se acercan más a él, ¿notáis un aumento de fichas? Sí, sí, se ha dicho en los últimos años, en los últimos 10 años ha podido subir un 100% el número de fichas y la escuela deportiva, el deporte base en rugby pues es creciente. También se puede ver aquí en el campo que domingo tras domingo vienen muchas familias, vienen muchos niños y también tenemos escuela de niñas que también es importante, entonces es un deporte que está en auge. Y también el estar en buenas categorías pues claro que crea más afición, por eso como tenemos un muy buen equipo y unos muy buenos jugadores pues crean mucha afición. Bueno pues muchas gracias Gemma y nos vamos con el partido. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos, el apoyo de la alcaldesa, bueno el apoyo... Sí, me ha parecido muy interesante todo lo que ha dicho la verdad porque primero me parece muy interesante que en ciudades, bueno que en todas las ciudades y en los pueblos y en donde sea se apoya el rugby y en ciudades pues como Cantabria que tiene tradición porque es verdad que el alerta, el independiente es un equipo histórico. He dicho la alerta fíjate porque hace muchos muchos años era la alerta independiente y es muy importante que en ciudades así pues que apoyen y ha dicho que van a arreglar el campo lo cual desde luego también me parece interesante y que lo mejoren, lo que se puede mejorar. Y ha hablado también de la escuela que también es un factor importantísimo para el desarrollo del rugby en cualquier rincón de España y ha hablado de la escuela de niñas que también es una cosa importante. Yo creo que la verdad es que si las ciudades pues como Santander o como el caso de Valladolid donde también cuentan con un apoyo importante por parte del ayuntamiento, si los municipios apoyan el rugby pues desde luego va a ser uno de los puntales fundamentales, una de las patas fundamentales donde se puede apoyar para crecer, que en definitiva es lo que a todos nos gustaría. Bueno, Feta Castiglioni daba inicio a esta segunda parte, ese balón profundo a la 22 rival, recogió el balón Andrés María Baec, ahora el chut por encima de la defensa de Mariano García, recogió ese dorsal número 8 del Brasquesos entre Pinares, ganando ahora metros Pablo Gil jugando con Judy Allen. El estilo del ataque, ha cambiado el sentido, ha visto que tenía más posibilidades cambiando el sentido por allí, pero la verdad es que la defensa de Independiente está bien, están recolocando bien. Te digo también una cosa que ya hemos comentado en alguna ocasión, si tú vas por sistema al rack y los racks son largos, siempre cada vez que el balón va al suelo hay un rack, hay una posibilidad de recolocarse para la defensa. Por eso yo siempre insisto en la necesidad de intentar evitar el rack y buscar más el apoyo y la continuidad antes del rack y si se tiene que formar el rack, que el rack sea de lo más breve posible. Así puede ser de un segundo mejor que de dos. Y desde luego a partir de tres, olvídate, a partir de tres segundos ya cualquier equipo de este nivel está recolocada la defensa. El balón recuperado por Senor Independiente, la patada profundísima de Nico Capurro, se equivocó y le da una touch al rack, esos entre Pinares, dentro de su 22. Bueno, ahí ahora se nota el viento. Sí, es lo que estaba pensando, que ahora supone que el Independiente tiene el viento en contra, a ver cómo cambia el panorama para unos y para otros. Bueno, ahora han ganado bien la touch. La robó bien Senor Independiente, el ladrónico se marcha, se deja el balón después de esa percusión sobre Pablo Gil. Saque rápido. John Bell lanza el contrapié, le acaba frenando Jordan Algueritz. Sí, pero fíjate cómo Bell ha mirado hacia la derecha, ha visto que no tenían superioridad y si miras ahora hay muchos más defensas que atacantes por este lado. Y por eso se la ha comido, entre comillas, como decimos, y se ha intentado penetrar él. Ahora imprecisiones de uno y otro lado. Sí, Agustín se ha podido hacer quizás un poco de daño, se ha quedado en el suelo. Ahí teníamos el avance primero. Por fortuna, el banquillo verde ya está calentando, así que no habrá ningún problema si se ha dolido de algo para que un compañero lo reemplace. Y vemos cómo saltan las ayudas. Ahí tienen. Al pilier de Senor Independiente, parece que se reincorpora Agustín Sendorf. Vamos a ver ahora el tanteo de los jugadores en esta segunda parte. Vuelve el árbitro a poner el crono en funcionamiento. Y a ver la primera mele de la segunda mitad, ¿no? A ver cómo funciona ahora. Si sigue la dinámica de la primera mitad. Yo creo que no hemos conseguido ver una mele. La última, es la única en la que ha salido el balón jugado. El cántico de la grada local, recordando el cántico tradicional de la grada del Silverstone El Salvador. Ahora sí jugaba el Braque, lo recupera el Senor. Intentaban aprovechar el cerrado. Gana Metro, le llevan al suelo. La Trónico jugando en corto con su delantera. Otra fase más. Juega con Ignacio Poet. La abre, tiene superioridad. Dani Mañero afronta el uno contra uno. Le placa bien Feta Castiglioni. Sí, estábamos viendo cómo perdía el Independiente. Estaba perdiendo campo aún teniendo la posición de balón. Es lo que se llama atacar sin el balón. Es lo que está haciendo el Braque. Que es cuando ganas metros teniendo el balón en el equipo contrario. Y es un poco también lo que comentábamos antes. Lo que es barrer es lo que está haciendo el Braque. Es desplazarte lateralmente. Según el balón va pasando. ¡Déjale correr! Pues tú te vas desplazando lateralmente tu defensa. De forma que nunca... Eso, el problema es cuando el equipo que ataca no tiene profundidad. Con lo cual no es penetrante. Ellos se pasan el balón, pero como cada uno está detrás del otro. Como están todos parados y están todos planos. Pues te permite hacer esa defensa. ¿Cómo se evita eso? Pues poniendo un ataque en profundidad. Y entrando cada jugador del equipo atacante. Entrando con velocidad e intentando buscar los huecos. Y ahí es donde la defensa se tiene que pensar dos veces. Se equivocó Pedro de la Lastra. No ganó metros. Así que ahí tienen la touch. Jordan Algueritz jugando con Andrés María Bae. Ahora percutiendo Mariano García. Le tienen arriba. Acaba yendo al suelo. La Trónico ordena su ataque. ¿Ves esa energía con la que entran los delanteros? Es con la que antes han carecido los tres cuartos. Pues sobre todo. Y si ves a Santa Cruz. ¿Cómo entra Santa Cruz? Eso ya no te cuento. Stop, stop, stop. Es un gol verde. Si todos entrarán como él, desde luego. No, 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 no. Ahora Juan Piguido. Bien, muy bien. Arras mete la mano a Nathan Paila. Ese balón acaba siendo verde al final. Está en la barriga perfecto. Entra. Golpe de castigo. Lucas Santa Cruz. ¿Qué pasito? Ya está, ya está, ya está. Vamos a parar. No, pero está pitando golpe a favor del Brak, por lo que yo entiendo. Sí, sí, sí. Acaba siendo. Vamos a escucharle. Tranquilo. Ya, ya sé. Lo sé, tranquilo. No está bien. Pero el gol es en el suelo, ¿vale? Exacto. ¿Vale? Ok, vamos a calmar. Ok. Calda. Ok. Queda claro, ¿no? Le pedí a Álvaro Fernández. Paramos el tiempo. Una infracción o una tarjeta quizá. ¿Qué salió, por favor? Paramos. Le indicaba David Castro que como estaba el tiempo parado. Y es David González, creo, ¿no? El que está en el suelo. ¿Javier? Es Bernardo Vázquez. Bernardo Vázquez. Sí, el pilier, el tres. Está el tiempo parado, vamos a tener que estar un poco, ¿vale? Mira, vale. Hay un golpe ahí. El balón está en el suelo, no sumó ni nada. Sí, me ha parecido que era el seis. Es que la fisionomía que tiene no es la tradicional de un pilier. No, no. ¿Estamos ya? Se reincorpora el tres de seno en Independiente con el aplauso de la grada. La patada ahora de Álvaro Fernández. Le bota. ¿Ves? Pues siempre... Bueno, hombre, en este caso... No ha ido muy alta, ha ido más bien rasa, con lo cual era más complicado. Pero es que Independiente no coge ni una sola patada antes de que vote. No, no, nunca. En todo el partido. Entonces, claro, bueno, te digo que no te pueda pasar una vez, pero cuando por sistema dejas votar el balón antes de cogerlo, siempre multiplicas los riesgos para tu defensa. Ahora, de nuevo, otro robo de Senor Independiente en la Touch del Brea, que es la segunda. 100% de efectividad en defensa para el conjunto cántabro. Y sí, la verdad es que muy, muy seguro. Ahora, muy seguro en las recepciones. El pase no ha ido muy bien, pero la recepción está siempre bien colocada y siempre que es un poco el 50% es una buena colocación y el otro 50% la habilidad a la hora de capturar el balón. Pero vamos, incluso yo diría que es más importante casi la colocación, porque la habilidad se le presupone a cualquiera de estos jugadores. Por ahora, el Senor Independiente plantando cara y de qué manera al vigente campeón de la Supercopa de España. Juega, no hubo entendimiento, la acaba conquistando Yudimolle. Pablo Miejimolle entra, aprovechándose de esa descoordinación. Pablo Gil jugando al abierto, Feta Castiglioni aprovechando. Es que meten, juegan a otra velocidad, la verdad. Tan gana otra vez. Bueno, pero es que los contactos, no sé si vosotros los podéis sentir desde allí, pero yo que estoy aquí a pie de campo, los contactos están siendo muy duros y los dos equipos están yendo al 100%, entonces en algunos momentos se puede llegar a confundir un poquito. Ahí tenían el golpe de castigo por placaje alto, como bien decía Elena, parecía duro desde luego. Sí, Iván Peña que se va ahora 10 minutos a la silla. 10 minutos por Simbin, por ese placaje alto y el Senor Independiente contará con un jugador menos desde el 47 hasta el 57. Ahí le tienen. Pues una mala noticia desde luego para Independiente porque tienen que remontar posiciones, o sea, tienen que remontar puntos, tienen que remontar el marcador y desde luego con un jugador menos no es... Y a su lado tenían en imagen al presidente del Comité Nacional de Árbitros, Iñaki Vergara. A Pablo Mijimoye, el encargado de lanzar Estatuts, el amago en la primera torre, acaba saltando Giacobus Horn a dos manos, paran en seco a Pita. Pero fíjate como el Brac además cuando saca una Estatuts de cerca de la línea de ensayo de Independiente, su primera opción no es el Moll, intentan hacer un rugby más dinámico, intentan abrir a los delanteros que están detrás o intentan hacer otra cosa, su primera opción no es el Moll, lo cual es curioso porque es un recurso muy utilizado por la mayor parte de los equipos y bastante efectivo en la medida que es muy difícil de defender un Moll. Y ahora el golpe de castigo de Álvaro Abril, se lanzaba, se caía, no dejaba disputar el balón y eso es lo que ha sancionado y quizá las imprecisiones del Brac son las que están haciendo que no amplíe más su renta. Sí, la verdad, totalmente. Y ahora los tiene a punto de caramelo, te quiero decir que con 14 jugadores. Santa Cruz a dos manos con Latrónico, otra más con el pie cortita, intentando encontrar la espalda a Pedro de la Lastra, la encuentra, sitúa Estatuts dentro de la 22 rival y ahora atención la papeleta para Pablo Mijimoye, que he visto cómo le robaban las dos primeras tuches de esta segunda parte. Sí, sí, van a tener que... Es curioso porque parece que el Senor Independiente está más a gusto con el viento en contra que con el viento a favor. Juegan rápida, se la acabó robando, bien la lectura, no pudo conquistar las dos manos, pero Pablo Mijimoye no encontró a Álvaro Abril a su segunda línea, también tercera internacional. De 15 y recientemente probado también para el 7, ahora se encontró a Jacobus Horn, juegan rápido, Nathan Paila, percutiendo... Sí, Paila se queda fuera de la touch cuando forman la reducida y en la primera opción el balón es para él, para intentar penetración por ahí. Ahora la patada de Flecky, larguísima, Nico Capurro la deja botar hasta dos veces y se equivoca en esa recepción. Claro, es que no puede ser, es que yo, vamos, insisto, me pongo un poco pesado, pero insisto, es que no puedes dejar botar el balón, ya tiene, te puede suceder una vez que hagas un mal cálculo, pero por sistema no puedes dejar botar el balón porque es que te... Y mira, fíjate, es que... Y al final pisó fuera. Es que complica la defensa muchísimo, o sea, el estar bien colocado, coger el balón a la primera, bueno, pues ya ves cómo lo hace Bell y relanzar el ataque de tu equipo a dejarlo botar, que se te vaya, además es un balón elíptico, te quiero decir, que es que no tiene un bote regular, que, hombre, más o menos ya con cierta experiencia sabes lo que va a hacer, pero no siempre. Entonces el bote no te favorece, te complicas la vida de una forma gratuita. Además le das tiempo a la defensa para que te presione. Claro, naturalmente, naturalmente, claro, suben a presionar, pues si los deja, cuanto más lo dejes botar, ya estamos otra vez con la melee. Y volvemos a la batalla de la melee. La mejor parte de esta batalla de la melee es que el colegiado, David Castro, otra cosa no, pero paciencia infinita, es capaz de explicar una y otra vez a las primeras líneas los agarres, lo que espera de ellos. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Y escuchamos al delegado del BRAC, como llama, a Tuco y Steve, dos internacionales, ¿no es así, Elena? Sí, no hace casi ni falta que os lo diga yo, parece que va a haber ya los primeros cambios, ya les da de falta porque la delantera está muy desgastada y parece que los vamos ya a ver en breves. Pues dos internacionales para la primera línea del BRAC, que esos entrepinares, Alberto Blanco, Tuco y Steve Barnes, cuando, bueno, ahora justo el primer golpe que rasca la delantera del BRAC. No, no, y es que se ha visto claramente como tenía, lo que contaba yo antes que tenía que estar el brazo a lo largo y estirado, y ahora se ha visto claramente como tenía el brazo completamente doblado y estaba tirando para abajo, le ha hundido el pilier de aquí. Y han pedido, han pedido melé del BRAC, fíjate. Bueno, está claro, se habrán visto, habrán ajustado los problemas que tenía, se han visto fuertes, y vuelven a pedir en una de las opciones que tienes a la hora del golpe de castigo. Sí, en un golpe de castigo tú puedes pedir, mira, pero mira cómo tiene el codo. Y recordemos que el Senor Independiente tiene un hombre menos, que también, obviamente, eso beneficia al BRAC que es entrepinares. Claro, tú puedes pedir en un golpe de castigo, puedes pedir la melé esperando agrupar a todos los delanteros, con lo cual dejar despejado el campo por fuera. Y sobre todo teniendo un jugador más, pues, más ventaja. Cuantos menos jugadores haya dispersos. Ahora la ventaja para el BRAC que es entrepinares. Y ensayo para el BRAC que es entrepinares. Ahí tienen el aplauso de su grada. Logra el tercer ensayo, Nathan Paila. Aprovechan esa expulsión, se pone 7-22. Malas noticias para el Senor Independiente. Es el cuarto ensayo, bien. Logran el bonus ofensivo. Los dos primeros de Pedro de la Lastra. El siguiente de delantera lo consiguió. Pita, Anae. Y ahora... Este cuarto ensayo, sí. Ya tienen el bonus, tienen los 5 puntos. Vamos, en el caso de que ganaran, tendrían los 5 puntos. En el caso de que perdieran, tendrían al menos un bonus por haber conseguido 4 ensayos. Sí, pero ya parece que es un paso importante ya para el BRAC. En este minuto y aprovechando la superioridad, ya se ve irse a 7-22. No ha transformado. Pero ya parece que empiezan a poner tierra por medio. A ver si el Independiente es capaz de una reacción que por lo menos le aproximen el marcador. Pero sí que ha sido, yo creo, importante la expulsión temporal del jugador de Independiente. Bueno, ahora veis cómo se realiza el cambio. Se van Pablo Mijimoye y Jody Allen. Y entran, como hemos dicho, Alberto Blanco y Steve Barros. Todo preparado para que se reinicie el juego con esa patada altísima. La recoge Pita Anae. ¡Primero, hombre! ¡No forzimos! Golpe de castigo. Lo estaban reclamando los jugadores de Independiente y finalmente el árbitro lo ha concedido. Y ahí tienen el porqué del golpe. Llegaba el primer hombre de Senor Independiente. Se ha enganchado al balón. Puede hacerlo. Bueno, y ahora ingresa por el banquillo azul el internacional Calo Calo. Carlos para los amigos Gavidi. El mejor jugador del encuentro que se pudo seguir en Eurosport entre España y Georgia. Mejor jugador, no lo decimos nosotros, lo dijo Georgia. Así se lo reconoció. Segunda, tercera línea. Más madera para la delantera del Brak. Y ahora la oportunidad para el Senor Independiente. Forman el mall. El giro con el tornillo a la izquierda igual que antes. Y finalmente el ensayo, parece. Y el ensayo. El ensayo, muy bien, muy bien, la verdad. Muy importante para ellos, importantísimo ahora conseguir reducir la ventaja. Porque si no se les ponía muy cuesta arriba. Ahora, mira, por lo menos es un 12-22. Puede ser un 14-22, depende de la transformación. Y es volverse a meter, en cierto modo, en el partido con un jugador menos, que para ellos es decisivo, la verdad. Muy bien ahora. La reacción de Independiente muy meritoria, desde luego. La grada está encantada. Les gusta el mall, tanto como a las jugadores del Senor. Y Nemesio también está aplaudiendo. Vamos, saben a lo que juega este equipo y les gusta. Muy bien. David González. Sí, ahí, ¿dónde estás? El autor de ese ensayo. Número tres. Estamos, además, todavía queda tiempo de sobre, estamos en el 56, o sea que queda partido, queda partido. Cuando queda un minuto para que vuelva el expulsado, se hace el silencio. Mariano García toma carrera. La patada es buena. Efectivamente. Dos de dos para él. 14-22 para su equipo. Muy bien. La reacción del Senor Independiente que, con un hombre menos, logra responder de esa manera al ensayo. Al ensayo del Brax, sí, sí. Está muy bien. Hombre, es un juego que es eficaz. Es eficaz, otra cosa es ahí a quien le gusta más, a quien le gusta menos, que es el golpe de castigo, la patada buscando el Latouche cerca de la línea de ensayo contraria y el Moli para adentro. Y eso funciona. Es difícil de defender y funciona. ¡Sin la ventaja! Ahora Carlos Gavidia bajando metros. Se forma el RAC. Pablo Gil. ¡No, salda ahí, verde! ¡Come el pie, perfecto! A ver, están muy bien colocados. La defensa está muy bien colocada, la verdad. Ojo a la superioridad, Pedro de la Lastra, encuentra el carril, lanza el contrapié y ensayo. El quinto ensayo del Brax, que es entre Pinares. Muy bien, está muy bien el ensayo y la verdad es que han sabido superar la defensa. Estaba bien colocada del Dependiente, pero jugándolo por fuera, la verdad es que... Ahí ha habido algún fallo de planajes. Y ojo, porque Pedro Luis de la Lastra logra su tercer ensayo, hat-trick para él. Y también sabes lo que pasa a veces, que cuando llevas una fase, dos fases, tres fases, llega un momento que aunque la defensa se esté recolocando bien, a lo mejor los jugadores no son los adecuados en cada lugar. Y a lo mejor tienes en el exterior jugadores pesados, primeras líneas, segundas líneas, y ahí eso también tienes que, como atacante, saber aprovechar esa circunstancia. Es decir, hombre, tengo aquí tres cuartos jugando contra delanteros, pues voy a intentar buscar esa velocidad y esa habilidad de pies de los tres cuartos para superar a los defensas. Y es un poco lo que yo creo que ha pasado en esta ocasión. Bueno, se incorpora ya el expulsado y además en el banquillo azul, el tercer cambio de la primera línea, va a entrar Pablo César Gutiérrez. Pablo César Gutiérrez entra en el lugar de Pitanae, Paisi, también internacional, en la Nations Cup del año pasado. O sea, una primera línea casi al completo del 15 del León. Me sorprende un poco la poca efectividad, el bajo porcentaje de transformaciones del BRAC. De cinco ensayos, tan solo uno transformado. Hombre, la verdad es que han sido todos esquinados y no han sido sencillos, pero es que es muy importante los puntos con el pie. Te quiero decir que en un partido igualado te pueden dar la victoria o te pueden causar la derrota. Y de cinco ensayos, una sola transformación me parece poco, ya te digo, David, teniendo en cuenta que ninguno ha sido sencillo, desde luego. Pero bueno, claro, es que si hubieran sido bajo palo solo faltaba. Pero estamos hablando de que es un campo también estrecho, te quiero decir que aquí, aunque por muy esquinado que sea... Bueno, ahora a David Castro, si tenía problemas con las primeras líneas, se suman los medio amaneces, que no uniré a la fiesta. Me pongo aquí, 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 me pongo aquí. Ahora problemas para Bernardo Vázquez. Madre mía. Tiene una paciencia infinita, ¿no? Y qué... Tranquilos. Diferencia entre las dos primeras líneas. Siempre tranquilos. Reinovada completamente para el Brak. Sigue aguantando. Está muy bien un árbitro que tranquilice el gol. Él tiene en cuenta el nivel de tensión que padece un jugador dentro del campo y entonces está muy bien que él no incremente esa tensión, esa presión, sino que más bien intente rebajarla. Está fenomenal. Ahora, la primera línea del Brak pone Ruedines a la Mele de el Xenor Independiente. Le lleva para atrás. Golpe de castigo. Por soltar, sí, supongo. Se empuja y os abrís. A ver. Se empuja y os abrís. Venga, ey. Ahí está. Palos. Palos. Y desde prácticamente el centro del campo piden palos. A ver, esta es centrada. Supongo que en esta ocasión sí que el marcador es a la 14-27. Ya estamos en el tercer cuarto. Hemos quemado ya el tercer cuarto. Ya vamos a por el cuarto. Los últimos 20 minutos. Y Brak ya quiere asegurarse, no llevarse más sustos, sino asegurarse la victoria. Sumando por la vida rápida. Además, es una manera de dormir el partido. También. Patea. La patada va bien de dirección. También bien de fuerza. Dentro. 14-30. Tres puntos. Tres más. Para Flecky. Suma cinco puntos. Una transformación. Y este golpe de castigo. Se pone 14-30. Y poco a poco la efectividad del Brak va haciendo que amplíe la distancia. Otro saque de centro. Lo sitúan largo. Lo recoge Calo Calo Gavidi. Lo llevan al suelo. Juegan en corto. Otra más. Estaban descuidando la defensa por el interior, el independiente. Y por ahí ha intentado entrar el Brak. Para salir de la presión en la que están ahora dentro de su 22. Ahora muy poca presión sobre Flecky. Patada larga. Ahora la cogen bien en la primera sin dejarla botar. Fenomenal. Ahora la... Sigue bajando, Verde. Devuelven ellos la patada. Fleck, Fleck, Fleck. Bueno, intentó hacer una jugada de listo. ¡Déjale correr! Nazan Paila. Intentando pisar fuera. Le dijo que lo había introducido él. Por lo tanto, tenía que... Desde ese punto, porque estaban dentro de 22. Por eso sacó rápida. Bueno, y tras 63 minutos, que es mucho lo que ha estado el 15 titular del Senor, va a producirse el primer cambio. Y va a ingresar en el campo Leonardo Bulacio. Leo Bulacio... Dará aire a la primera línea. Deja su lugar Bernardo Vázquez. Y nos comentaba, fuera de micro Nemesio Ochoa, el volumen de minutos tan grande que tenía sus 15 hombres titulares, por las seis bajas que han tenido en la primera vuelta. Sí, es que es verdad. Es que mirar la alineación del Independiente y es prácticamente la misma todos los partidos. Entonces, claro, eso también es un desgaste para los jugadores. Leo Bulacio, latrónico, jugando por el cerrado, se escapa, lee la puerta perfecto, se la tapa aquí el Senor, John Bessenbel. Han llegado bien al apoyo los compañeros a limpiar y tienen que sacar rápido el balón del rack. Ahora jugando ese pick and go, lo detienen entre José Basso. Ahí está, y ahora Leo Bulacio se equivocaba. Inaceptable, agarrad por el cuello directamente. No era placaje alto porque realmente estaban atacando ellos, pero era por agarrarle por el cuello. Sí, ahí tienen. Ahí está. Como decía, inaceptable el árbitro y efectivamente, y más ahora con las nuevas recomendaciones de World Rugby, el placaje alto y todo lo que sean los contactos por encima de los hombros están más, vamos a decir, más vigilados porque realmente la normativa es bien clara. Sí, el criterio es claro, es la seguridad del jugador por encima de todo. El rugby es un deporte de contacto y tiene sus riesgos. Y sobre todo, cada vez más, porque los jugadores cada vez están más fuertes y los contactos son más violentos. Entonces, hay que proteger al jugador y en ese sentido el reglamento evoluciona buscando la seguridad de los jugadores y cosas que hace años se podían hacer, ahora cada vez es menos permisivo. Y eso no pierde espectacularidad del juego ni pierde su esencia, pero es importante la seguridad de los jugadores. Y en esa dirección va el reglamento y en esa dirección yo creo que estamos todos. Nozan Paila ahora, bien llevado al suelo. Paila es complicado que dé un pase, ¿no? Yo creo que… Tienen que jugar con dos balones, uno para él, otro para el resto. Es que no le he visto dar un pase todavía. Bueno, y el banquillo azul más cambios va a entrar ahora Dan Stor, un chico muy grande para dar todavía más contundencia a esa delantera. Dan Stor, campeón de Europa en Grenoble, Francia, con la sub-18. Debutó con el 15 del León en la selección absoluta el año pasado frente a Georgia y como bien decía, un perfil de hombre grande, esa segunda línea. Sí, sí. Buen ejemplar. Jugador formado en las filas del Marbella. Y ahora, pues sobre este golpe, pues otra vez Flecky, Álvaro Fernández, busca los palos. Con la seguridad que le da, tener el viento a favor. Claro, y está muy centradita, está bien. Se hace el silencio en San Román. Se concentra en la apertura visitante, toma en carrera. Patea. La pasada va en el palo. El juego sigue. Le cayó a Mariano García. No se lo pensó. Pateó. No ha alejado mucho el balón de su línea de marca, pero yo creo que sobre todo se ha visto presionado y ha hecho lo primero que la... Ahí tenemos la repetición. Como impacta en el palo. Y se va para afuera. Como recoge el balón, el primer centro de Senor Independiente. Y por eso, tenemos esta touch. La segunda para Steve Barnes. La segunda que juega larga con José Basso. Juegan rápido. Relanza bien a Nazan Paila. Jugando ahora el primer pase sobre Feta Castiglione. Va a conseguir el sexto ensayo para su equipo. Y el braque esos entrepinares haciéndose fuerte en el juego desplegado. Muy bien. Muy bien. Desde la touch. Como te decía antes, no la cogen a dos manos y bajan al sueno, sino que directamente desde el aire ya se la ponen al medio melee. Y es un juego muy dinámico. Porque eso ya activa a todo el resto del equipo. Y la primera opción siempre es eso. Es con Paila. Que es el que lanza el ataque. Y bueno, en este caso, efectivamente, ha buscado el apoyo de los compañeros. Y fíjate cómo la primera vez que ha buscado el apoyo de los compañeros ha impuesto un ensayo. O sea, que muy bien. La verdad es que en ese sentido a mí me gusta mucho el rugby dinámico que está ofreciendo el Braque. Que es un poco marca de la casa desde hace unos años. En lugar de hacer un juego a lo mejor más lento. Eso de bajar con el balón, de buscar el molde, el tornillo por un lado, de luego el Raque interminable. Sino que está bien. A mí me gusta esta propuesta de juego, esta opción. Ahora Flecky no encuentra los palos. No. El marcador, por lo tanto, no se mueve. 14'35 cuando quedan apenas 10 minutos, 11 minutos. Bueno, y tras el ensayo se van a incorporar al campo. Los bisontes, el número 19, Mario Solís. Y parece que también uno de las primeras líneas. No sabemos si se va a hacer efectivo o no el cambio, pero está esperando aquí ya Francisco García también. Número 17. Mario Solís. Para darle un poquito de aire, claro, ya el Independiente necesita darle aire a la delantera. Y bueno, yo creo que el partido además ya ven que se les está muy lejos, con lo cual también se trata de no quemar ya jugadores innecesariamente. Probablemente ahora hayan cambiado los objetivos del equipo local. Ahora todo pasará por conseguir ese bueno es ofensivo. Bueno, y en el Quesos Álvaro se agarra y Iván Espeso también. Ahí tienen al medio Mele, hoy suplente del Bras Quesos entre Pinares. Y saltando también, Álvaro se agarra ese dorsal 18. Número 18, sí. Ocupando el puesto que deja Pablo Alcalde. La primera vez que saca Poet a este lado, la recoge John Besselbel. La patada se queda aprovechándose el fuerte viento que ahora mismo sopla en San Román. Tampoco sale esta. Nicolás Capurro que deja la patada dentro. Con tiempo, Willy Mateu ataca. Se enfrenta precisamente con Nico Capurro. Le acaba cerrando la puerta Taiguel Palmieri. Pero yo no sé si esas tres patadas eran intencionadas como han ido o han sido por efecto del viento. Pero si te fijas ya desde el saque de centro no ha ido a donde suele ir, al lado derecho del pateador. Sino que se ha quedado prácticamente en el centro, casi en la izquierda. Y a partir de ahí las otras dos patadas tampoco sé si eran efecto buscado. O realmente los dos han intentado sacar el balón fuera y ninguno lo ha conseguido por el viento. Ahora Paisi rompe dos placajes. Llega. Y el ensayo así lo decreta David Castro. Tengo mis dudas, tengo mis dudas de si ha posado bien el balón o se le ha escapado en el último momento. Lo llevaba con una sola mano y tengo mis dudas de si ha conseguido el ensayo. Pasamos a la grada del Brak. Paisi, Paisi. Ha habido mucha gente de Valladolid que se ha desplazado hasta aquí, hasta Santander para ver el partido. La verdad es que eso también está muy bien, apoyar al equipo fuera de tu ciudad. Vamos a ver si tenemos la oportunidad. La posición del ensayo de Pablo César Gutiérrez rompe hasta tres placajes y cuando llega Nico Capurro a intentar cerrar la puerta al borde, como bien decías, está al borde. Sigo sin verlo claro, ¿eh? No tengo yo claro que… No sé, quizás sí, quizás sí haya sido el ensayo. Ha estado ahí, desde luego. Sí, recordemos que con que llegue y pose, ¿vale? Sí, pero… Tío, la cuestión es que cuando el balón entra en contacto con el suelo, la mano está en contacto con el balón. Tiene que estar apoyado, eso es. Y la transformación esta vez, sí. Pero vamos, te digo yo que ahí ni aunque hubiera tenido árbitro de Vidio Castro, lo habrían terminado de ver claro, ¿eh? Habrían tenido las mismas dudas que tenemos nosotros. Y el Brak sigue sumando puntos, 14-40 en el 72. Y otro error, la segunda error consecutiva de Ignacio Poet cuando lanza a la derecha, por eso cambió la anterior patada. Les está costando controlar ahora la patada, vamos, la dirección de las patadas, el punto de caída y… Nozampay le ha recogido ese balón con un pie fuera, por lo tanto estaba fuera del campo, así que vamos a esa mele. Repetición o mele tiene derecho el equipo que recibe la patada de la elección, prefiere la mele. Segundo. Segundo. Mantengan la presión. Cuatro. Crouch. Abajo. Bain. Vamos a la presión. Set. Los tiempos cantados por David Castro introduce Iván Espeso. Ahora más fuerte la mele del Brak. Y mira qué rapidez sacan el balón para afuera. Ahora. Ahora porque ha dudado ahí, ha tenido que coger, no le ha venido bien el pase, ha tenido que tocarla dos veces. Pero… A ver. ¡Uy, madre mía! Ahora en qué lío se ha metido el Senor Independiente. Sí. Lo arreglan. Sí, sí, tienen que agrupar ahí un poco y poner un poco de serenidad porque estaban encadenando un error detrás de otro. Mira qué presión tiene. ¡Uf! Madre mía. Presión del Brak. Brutal. Ignacio Poet intentaba arreglar ese avance de su compañero para que no jugase ventaja el Brak. Sí, claro. Claro, claro. Hasta que el árbitro pita, aunque tú hayas hecho avance, tienes que seguir jugando porque si no le da la ventaja y… Bueno, y va a entrar Joel Soria del banquilleo verde y blanco de los bisontes y se va a retirar Javi de Juan, el capitán, que parece que tenía un pequeño calambre en el gemelo o en la pierna, ya que se ha hecho un partidazo espectacular. Un chico muy luchador. Pues el capitán dejando su sitio a Joel María Soria, ese dorsal número 20. Y entra también, perdonad, por el banquille azul de Sevillano, Manuel Sevillano. Manuel Sevillano, un clásico. Es el Brak esos entre finales. Sí, sí, totalmente. Le deja su sitio. Muchísimos años de experiencia y todavía sigue saliendo ahí un rato a jugar. Mira, es mucho más potente la delantera del Brak. Es que en la primera parte no hemos visto prácticamente ninguna melea, como Dios manda, pero… Juega con ventaja. Y esto va a acabar en ensayo de Nathan Paila, el segundo, gracias al trabajo de los siete hombres que tenía delante. Jugada curiosa, jugada muy curiosa porque los jugadores del Independiente se han ido soltando de la melea y verdaderamente me sorprende un poco. Vamos, se han entrado prácticamente los jugadores solos los del… Ahí tenemos la repetición, el empuje de la primera línea, se levantan, no logran. Mira, se han deshecho de toda la delantera contraria. Y el ensayo de Nathan Paila, ayudado por los siete compañeros que tenía delante en la melea, se deshace. Sí, solo hay uno que intenta evitar el ensayo, pero… Pues estaba comentando, en la primera parte no hemos conseguido ver casi ninguna melea, como Dios manda, porque todas se han sido interrumpidas por infracciones de unos u otros. Y ahora sí que estamos viendo que definitivamente la delantera del Brak era más fuerte que la… Por lo menos en la faceta de la melea, que no es todo en el rugby, pero la melea del Brak era más potente que la del Independiente. Y para intentar parar esto, sale Juan Leiva y se retira Jordan Argerich. Sí, ya es el momento de que salgan todos los jugadores. Ahora sí, tiene la primera línea renovada. Y Pedro de la Lastra, el autor de tres ensayos, recogía ese balón. Ahora juega en continuidad la primera línea del Brak, esos entrepinares, sale de la veintidós, Iván Espeso, jugando con… Mira, otra vez jugando por fuera, a correr, a correr, se oye por ahí, eso es. Ahora frenaba bien a Pedro de la Lastra, Iván Espeso, con John Besselbel, se deja el balón detrás, fue… Es solo golpe, es solo golpe, pero placaje alto. Golpe de castigo por placaje alto. Golpe por placaje alto, lo ha hecho. Y este, si acabase así el partido, que, bueno, pocos visos hay que pueda cambiar. Sí, ya no creo yo que… Xenor Independiente pierde su condición de equipo en playoff en favor de Lampordicia. XIV. Y va a haber otro cambio más en el banquillo bisonte, se va a ir Iván Peña y entra Miguel Carpintero. Como bien decías, dos minutos que sirven para… Sí, para que juegue ya todo el mundo y, hombre, yo creo que ya el equipo que ha ganado, ya ve que ha ganado, el equipo que ha perdido, ya ve que ha perdido. Entonces lo que se trata es de que juegue todo el mundo y, hombre, y sobre todo de dosificar también a los jugadores que puedas dosificar para otros partidos. Para descargarles un poco de trabajo. Mira, el Brac de nuevo, el apoyo que funciona bien, la defensa del Independiente que ya definitivamente ha arrojado la toalla. Y un nuevo ensayo ahora para el Brac. Otro ensayo más para el Brac, que esos entrepinares… Calo Calo Gavidi jugaba en continuidad con José Basso. Y el ensayo del tercera línea, Argentino. Una marca más. Sí, 14-54. Ya el castigo está siendo demasiado severo, sobre todo teniendo en cuenta la primera parte que ha hecho Independiente, que ha estado bien, ha aguantado bien, pero la verdad es que luego en la segunda se han venido abajo también el Brac. La verdad es que es un equipazo, que ha sido el equipo que ha dominado el rugby español durante unos años. Ahora no tanto, porque ahora está El Salvador por encima, pero… El Salvador, que en estos momentos va 20-13, ganando a la Samboyana. Acaba de ensayar. Ahora la patada, la falla John Besenbel. Y de acabar así, el Brac suma, le recorta un punto de distancia a El Salvador, por lo tanto le empataría. Se pondría por encima… Ah, bueno… Le empataría porque le ha ganado el… Sí, si gana El Salvador, efectivamente. Sumaría cinco puntos. Cuatro, cuatro, porque no ha conseguido todavía el cuarto ensayo. Pues entonces quedarían empatados a puntos. Eso es. Quedarían empatados a puntos, con 78 los dos. El Salvador tenía antes de esta jornada 74, el Brac tenía 73, con lo cual si uno suma cuatro y otro suma cinco, se quedarían los dos con 78 en la cabeza. O sea, que muy emocionante, cuando quedan tres jornadas para que termine la liga, la fase regular de la liga, pues se pondría muy emocionante, la verdad. Ahora, Nico Capurro, con problemas. Es que son incapaces de cogerla desde que volte, es que no puede ser. Andrés Bae, que el contrapié, le acaban frenando, le limpia bien. Lucas Santa Cruz, juega por el cerrado, la patada chip, se cruza bien Iván Espeso. Tienen que quedarse con la primera parte que han hecho, que ha estado muy bien, y levantar la cabeza y seguir luchando, porque todavía el playoff está ahí. Ahí va. Ahora el error. El playoff está ahí al alcance de la mano y tendrán que trabajar para conseguirlo, porque lo que se ha visto hoy en la primera mitad ha estado bien y tiene equipo para intentar repetir. Tengo que recordar que en las últimas temporadas, pues el equipo de Santander quedó clasificado el año pasado en tercera posición en la liga regular, hace dos años en cuarta posición en la liga regular. Con lo cual, sería una pena que este año Santander se quedara sin playoff. Pero bueno, que hay que trabajar. Bueno, también es justo el mérito de Ordizia. Ah, bueno, claro, no, no, naturalmente. Que es quien le arrebata a él. Naturalmente, bueno, eso por supuesto. Y Ordizia, que también es otro equipo que ha estado en el grupo de cabeza los últimos años. El dominio ahora en la melee. Le vuelve a dar otro balón más, jugando en continuidad. Ahora Willy Mateu. Bueno, ahora porque no se ha abierto por aquí el ala. Se ha ido hacia adentro, pero... Ahora aspeta Castiglioni. Madre mía. Consigue otro más. Madre mía, es que ya la defensa está en bajo mínimos. Yo creo que sobre todo de cabeza, más que físicamente, el tema anímico, el tema de... El balón rápido, jugando con Macio Axtens. Fortaleza mental, que es un tema importantísimo. El contrapié defeta Castiglioni hacia adentro y logra una marca más para su equipo. Se marcha mucho, mucho en el marcador. 14'59. Lo que manifiesta la superioridad del Braqueso entre Pinares, sobre todo en esta segunda parte. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, es que... Y final del partido. Con este fallo de la transformación de Willy Mateus, se acabó el partido. Acabó con el marcador de Senor Independiente, 14. Braqueso entre Pinares, 59. Bueno, una segunda parte demasiado azul. Sí, 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 han arrollado. La verdad es que se han juntado... La circunstancia también ha sido la expulsión temporal del jugador de Independiente. Pero, a ver, todo hay que relativizarlo. Tampoco ha sido el drama ni ha sido la clave de que perdieran. Ha sido simplemente una circunstancia más que ha favorecido quizá un poco. Pero, incluso en esas circunstancias, el Independiente también ha metido un ensayo. Pero, bueno, la verdad es que ahí se ha impuesto un poco el juego que hace el Braqueso. Que, además, los jugadores también yo los he notado más frescos. Es verdad que el Independiente juega siempre con los mismos. Braques tiene más opciones. Y las últimas jornadas ha variado más sus alineaciones. Yo creo que eso es definitivo en un partido como este. Yo creo que en la segunda mitad se ha visto más frescos a los jugadores del Braqueso. Y, bueno, que es un equipo con muchos recursos. En la tres cuartos, como en la delantera, tiene variedad de juego. Tiene, o sea, que es un, bueno, que es el equipo, insisto, que ha dominado el rubio español en unos años. Entonces, y que todavía sigue luchando por dominarlo. O sea, que, y el Independiente, pues, es un equipo muy meritorio. Que ha estado en los play-offs y que puede que este año vuelva a estar. Pero, bueno, pues, ahora mismo hay una diferencia entre los dos que yo creo que hemos visto reflejada. La primera mitad ha aguantado muy bien el Independiente. Pero en la segunda, pues, se han hundido. Sobre todo anímicamente, vamos. Final también en Pepe Rojo. 22-13. Silverstone El Salvador cumple. Gana en esa final anticipada de la Copa del Racing Bonus ofensivo. Por lo tanto, la noticia. Empatados a puntos los dos equipos de Valladolid. En cabeza, Silverstone El Salvador. Modri Braques es entrepinares con 78. Y la otra noticia es que Independiente pierde su sexta posición en favor de El Ampo Ordicia. Y el resto de posiciones no varían porque Alcobendas sigue tercero. Si suma 71 puntos, cuarta la Samboyana con 66 y Cisneros con 59, quinto. Sí, la verdad es que está apasionante este final de liga. Sinceramente, vamos, está... Bueno, desde luego la cabeza más igualada no puede estar. Ahí está Alcobendas achuchando también a 7 puntos. Y luego el duero por el playoff entre Independiente y Ordicia. Porque realmente, bueno, Cisneros también podría estar implicado. Pero bueno, Cisneros yo creo que más o menos lo tiene más encauzado. Pero la lucha por meterse en el playoff entre el equipo de Santander y Ordicia va a ser apasionante. Y la lucha arriba por la cabeza, pues no te quiero ni contar. Y la otra noticia pasa por la lucha por el descenso. Donde el FC Barcelona ha ganado 33-20 al Ciencias Fundación Cajasol. Lo que hace más último al Ciencias y al FC Barcelona le saca... Le da un respiro, desde luego. Le da un respiro cuando nuestra compañera Elena Lanuza está con los protagonistas de este encuentro. Cuando quieras, Elena. Pues sí, estoy con ellos. Están aquí hablando tan amigos. Los dos flanques, David González y José Baso. Bueno, David, la primera parte ya se ha aguantado muy bien. Pero en la segunda, el que se ha metido una velocidad y se os ha hecho bastante más complicado. Sí, la verdad que sí. Aprovecharon mucho los espacios, los errores nuestros. Nosotros no supimos aguantarlos. Y bueno, es un gran equipo. La verdad que estamos muy agradecidos de haber jugado contra ellos. Las dos veces que jugamos dieron mucha batalla. Y nosotros tenemos que mejorar mucho nuestra disciplina también. No te puedo decir más nada. Bueno, José. Vosotros al principio habéis tenido bastantes problemas con la melé de los bisontes. Pero luego parece que los cambios han ido muy bien y la segunda parte ya ha explotado el equipo. Y han llegado muchísimos ensayos. Hasta nueve ensayos creo que han sido. Sí, sabemos que Santander es un equipo muy duro que siempre va a entrar con todo a la cancha. Además es un equipo inteligente que presentó distintas dificultades en la melé. Hasta que nosotros pudimos ir resolviéndolas tardó un tiempo. Llevó mucho desgaste a los jugadores que estaban dentro de la cancha. Por suerte tenemos un gran banco de suplentes y los jugadores que entraron frescos, ya sabiendo cómo venía la melé, pudimos aprovecharlo y sacar ventaja ahí. Bueno, pues muchas gracias chicos. Y os dejo ahora que descanséis y os vayáis al tercer tiempo. Muchas gracias a vos. Las palabras de los dos flankers. Y ahora el corro del Braque, esos entrepinares. Bueno, a priori sale muy muy reforzado de un campo muy difícil. Sí, sí. Y además comentaba el jugador del Independiente sobre los dos partidos que han jugado contra el Braque. Y estaba fijándome yo que en el partido de ida el Braque ganó 29-20. O sea, un partido mucho más igualado de lo que hemos podido ver hoy. Probablemente también se deba a lo mejor al desgaste que están sufriendo los jugadores del Independiente a lo largo de la temporada. Y a lo mejor han llegado hoy ya más cansados de lo que estuvieron en su día en Valladolid. Pero de un 29-20 al resultado que hemos visto hoy, la verdad es que la diferencia es notable. Sí, sí. Sí, sí, lo que decías tú y sale reforzado. Desde luego hoy ha dado un puñetazo encima de la mesa el Braque. Y estaba avisando muy seriamente a El Salvador de que va a tener que luchar para obtener esa primera plaza en la fase regular. Que de luego los cruces siempre favorables en el desarrollo del playoff. Pues con esto nos vamos a marchar. Muchísimas gracias Jaime. Muchas gracias a vosotros. Y les emplazamos la siguiente jornada, el siguiente domingo con el mejor rugby nacional aquí en Eurosport. Muchísimas gracias. 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 Gracias.